Ya está por iniciar la temporada de la Asociación de Fútbol Americano Infantil de Saltillo 2014 y algo nuevo para esta temporada será el regreso del club Acerero de Saltillo después de 8 años de ausencia en la liga. El motivo del descanso fue por malos manejos, malas administraciones y falta de interés por parte de los directivos anteriores. Acerero de Saltillo, un club que figuró en la FAIS en décadas pasadas, busca alcanzar los niveles que tuvo en aquellos tiempos. Los horarios de entrenamiento son lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde y están localizados en los campos Muguerce, Venustiano Carranza y Boulevard Colosio. El club se encuentra en su etapa de reclutamiento y hasta el momento hay un total de 35 niños. Es por ello que Jorge Rodríguez, presidente del club, hace una atenta invitación. Papás, mamás, queremos invitarlos a que vengan a participar al club Acerero de Saltillo donde traemos un proyecto muy grande involucrando también al equipo Steelers Boys y que el señor Steelers Boys es el head coach y los esperamos aquí a todos los niños y no se van a arrepentir de venir. Al finalizar el entrenamiento platicamos con algunos de los jugadores. Yo soy Eduardo, juego en la categoría Ardillas e invito a todos los niños a jugar americano. Mi nombre es Rodrigo y me gusta el fútbol americano y soy Acereros. Mi nombre es Sebastián y juego en el equipo Acereros y me gusta este deporte porque convivo con mis compañeros. Con imágenes de Enrique Ibarra para RSG Deportes, Luis Zúñiga.